Hola, soy Ingrid Rosario. Quisiera sacar estos minutos simplemente para darle las gracias a todos ustedes por tantos años de apoyo. Gracias por llevar mi música desde Canta el Señor hasta Pasión a sus iglesias, aprendérselas, danzarlas. Nos sabe la felicidad de que me trae saber de que juntos estamos adorando al Señor, extendiendo nuestras manos hacia el cielo, adorándolo porque sólo Él es digno de toda gloria y honra. Y como agradecimiento he tomado videos que ustedes han puesto en YouTube y he hecho este video para cada uno de ustedes. Gracias. Seguimos adorándolo, seguimos exaltándolo a Él, que Él se merece toda la gloria y honra. Que Dios los bendiga. Aquí está. Te alabamos Dios para cada uno de ustedes. ¡Santo! 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 Padre, eres santo y no hay nadie como tú. ¡Santo! 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 ¡ Под federal! ¡Santo! ¡Santo! ¡Fiel y Santo! Oh, santo, santo, madre, tú eres santo y no hay nadie como tú Dile, eres fiel Dios, eres fiel Dios, sí, tú eres fiel Dios Y confiamos solo en ti Bendito es tu nombre Gloria, santo, gloria, Dios, viviéndonos Aleluya, te alabamos Dios Y podemos lanzar tu presencia y caminar En libertad, aleluya, te alabamos Dios Aleluya, 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 te alabamos Dios Canta aleluya, aleluya, levanta tu voz Aleluya, 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 te alabamos Dios Aleluya, 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 te alabamos Dios Aleluya, 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 te alabamos Dios Gloria, aleluya, 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 ale Gloria a aquel y santo Dios Gloria a Dios viviente vos Aleluya, te alabamos Dios Y podemos lanzar tu presencia Y caminar en libertad Aleluya, te alabamos Dios 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 ¡Gracias!